El presidente de los consejos de Estado y de ministros, Raúl Castro Ruz, se reunió en las Naciones Unidas con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Después del saludo inicial, comenzaron un ameno diálogo en el que Putin le preguntó por Fidel y le envió un saludo al comandante. Quiero destacar que las relaciones entre Cuba y Rusia se están desarrollando, lo que nos agrada mucho. Tenemos unos proyectos muy interesantes en la perspectiva de energía, de construcción de máquinas en el espacio. Por su parte, el presidente cubano felicitó a Vladimir Putin por su excelente discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La repito que lo felicito por su discurso. Escuchamos al suyo, aplaudido varias veces. Escuché también lo del presidente Xi Jinping. Y, por supuesto, al presidente de los Estados Unidos. Lo que es evidente, es un gran contraste entre esos tres discursos. Claro, aquí hay un gran contraste que hay en estos tres discursos. Nos alegramos contando con usted, no le voy a ocupar mucho tiempo. Muy agradezco a ver con usted, y a usted mucho tiempo. No, prácticamente, solo saludarlo. Y desearle que nuestras relaciones marchan bien. Nuestras relaciones irán bien. Participaron también en el intercambio Seguel Lavrov y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de ambos países. En el encuentro, donde se abordaron otros temas de interés, quedó de manifiesto el buen estado de las relaciones entre la Federación Rusa y Cuba. Desde Nueva York, Morifuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.